He visto al alma. ¿Tú estás seguro de eso? Tanto ritual y tanta comedera de mierda. Pero se terminó, ¿eh? No tiene hambre. Pienso que quiere arroparle. ¿Quién te ha dicho eso? ¡Cállense! Con tanto ruidito, nos están volviendo locos. ¿Quién te ha dicho eso? ¡Herejes todos, grafiteros! ¡Osesinos! No te disfraces, demonio. Yo te purificaré, como ya hizo el arcángel Uriel con su espada. ¡Cállense! 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 ¡Cállense!